Bien, pues vamos a continuar con la implementación del predicado de bajar nivel. Bajar nivel para la lista de árboles. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con el caso recursivo, cabeza barra resto. ¿Cómo bajar un nivel de un árbol? Pues lo que vamos a hacer es quedarnos con su lista de hijos. En realidad hay una forma mejor de hacer esto. Voy a reescribir esta parte para simplificar esto un poco. Lo que voy a hacer es, en vez de escribir cabeza, voy a escribir árbol de una etiqueta que me voy a utilizar y una lista de hijos. Barra resto. ¿Cómo voy a bajar nivel en este árbol? Lo que voy a hacer es quedarme con la lista. Y ahora lo que hago es, de forma recursiva, bajar nivel del resto. Si esto es cierto, aquí tendré todo el resto con un nivel menos. Y para componer la salida total, solo faltará añadirle esta lista. Pero en este caso, no basta con poner L barra R, porque esto es una lista y esto es una lista. Lo que tengo que hacer es una concatenación. Appen L R. Y mi R2. Y este R2 será el resultado de bajar nivel de esa lista completa. Solo nos faltará, en caso base, de una lista vacía, pues será también lista vacía. Tenemos que saber o recordar que, aunque aquí aparece una variable R2 y R2, esa variable es distinta a la R2 anterior. Recordamos que el ámbito de la variable empieza en el inicio de la cánsula y termina aquí. Si alguna variable tenemos en otra cánsula que se llama igual, ya son variables distintas. El programa funcionaría exactamente igual si aquí pusiéramos, por ejemplo, unos subíndices o una numeración a cada una de las variables. Por ejemplo, cláusula 5, pusiéramos L5, resto 5, R2, 5, etc. Utilizamos los mismos nombres de variables por simplificar, pero tenemos que saber que las variables, aunque sean iguales, aparecen en otras cláusulas, son variables distintas. Gracias. Gracias. Gracias.